Música Con el boleto estudiantil gratuito queremos ayudar a los padres. En la tarea más noble, la más importante, la educación de nuestros hijos. Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. El gusto saludarlos. Iniciamos la semana con toda la información como siempre en el 5 de Super Canal, también por Cadena 3. Esto es Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano. Ivana Fernanda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Iniciamos la semana. La verdad que sí, bastante fresquito. 9-6 dice que tenemos ahí. Buenas noches, bienvenidos, buen lunes. Ya estamos acá con Teleflash y con toda la información para acompañarlos ustedes. ¿Hasta qué hora? Hasta las 21. Hasta las 21. Nos informamos a las 23 Juega Argentina, así que lo vamos a ver por una de las señales de Super Canal, Tice Sports, así que bueno, murió el de la novela mexicana, así que se verá el partido en Argentina. Lo siento, lo siento a los noveleros, ¿qué va a ser? Bueno, Ivana, números de teléfono. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bien, tranquilo, muy bien. La vi ahí fotografiada en el diario de Mayor Tirada. Me dijeron, me dijeron. Le confieso que no sabía, ¿no? Pero yo cuando... Bueno, el convenio tuyo es de exclusividad, así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, por supuesto. ¿Usted qué tal? ¿Bien? Sí, como siempre, trabajando. Supe que se suspendieron algunas actividades por la lluvia. Algunas el domingo por la lluvia, así que aprovechamos para despuntar el bicho del villar. Muy bien. Un ratito, de la una hasta la diez de la noche. Y supe que también el sábado por la noche anduvo cerca, por acá. Estuvimos, sí, en el Mercedes Sosa, viendo Dráculo, una gran obra, tres horas. Recomendación de Gabu Ar. Recomendación, sí, de nuestra columnista de espectáculos. Muy bien. Vi muchos Maika. No me digas. Sí, en el teatro, todo bien. Bueno. Algo le estaba preguntando acá, ya se me va a venir. Vías de comunicación. Bueno, otra cosa. Para la gente. Díganme los números. Bueno, hasta que se acuerde, yo le paso las vías de comunicación. No sé, mejor que no me acuerde. Números de teléfono, 422-2133, 422-2253. Nuestras líneas abiertas. A partir de este momento, ya saben, estamos en vivo. Se pueden comunicar con nosotros. También nuestro correo electrónico, teleflash.hotmail.com. Estamos en la web también, www.canal5.tucuman.tv. Y, por supuesto, estamos en Facebook, Daniel, con nuestra página oficial. Cada día se suma más gente, ¿no? Sí, eso es bueno. Bueno, eso es bueno. Canal 5-Teleflash Tucumán. Y, por último, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube como Noticiero Teleflash. ¿Quieren ver algún noticiero de algún día en especial? Lo pueden encontrar ahí. Es importante también las reiteraciones, Ivana. Reiteraciones también, sí. A las 21 por el 2, a las 24 por el 5 y a las 7 de la mañana de este martes, por supuesto, la reiteración también. También por Canal 5. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y por Cadena 3 todos los días. Muy bien. Saludamos a la gente de la radio, ¿no? Que nos escucha. Mucha gente dijo que nos escucha en la radio. Sí, sí. A la señora que me encontró el sábado a la mañana también un besito. Así que un beso grande para ella que nos debe estar viendo. Bien, antes de comenzar el noticiero le queremos mandar nosotros un gran abrazo, un afectuoso saludo al doctor Ricardo Vega, quien lamentablemente el sábado en horas de la tarde perdió a su papá. Así que vaya el saludo para él y de todo el equipo de este noticiero y del canal también para nuestro columnista Ricardo Vega en este triste momento. Dicho esto, comenzamos con el desarrollo de la información. Tiene que ver con declaraciones del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Esto relacionado a los dichos de José Cano, viene tomando cierto reproche desde la nación, la lentitud que hay en Tucumán para hablar de una reforma de la constitución. Dijo Cano que Manzú representa lo que la gente no quiere, dijo otras palabras más agresivas. Dijo Jaldo respecto que Cano hoy por hoy está preocupado por su futuro político. En otro orden de cosas habló también de la ley azucarera que sería implementada en otras provincias. Lo veo a José Cano muy preocupado por su futuro político. Yo diría que se preocupe más por el presente y futuro de Tucumán, que se preocupe más por el presente y el futuro de la Argentina. Entonces la verdad que lo veo muy preocupado por su futuro político, que se preocupe más por la gente. Y señor gobernador, los cañeros del norte ahora se están pliegando también a la ley azucarera recientemente aprobada acá en la legislatura. Bueno, nosotros lo veníamos manifestando que esta es una ley dentro del ámbito provincial y que rige para nuestra actividad dentro de la provincia. Y en ese sentido hoy vemos con agrado que no solo es para la provincia de Tucumán, sino que hoy muchos cañeros e industriales del norte argentino, como es Salta y Jujuy, se están sumando y están apoyando esta iniciativa. Bueno, la verdad que vemos con agrado de que esta actividad de la caña de azúcar se la tome a nivel regional como corresponde, porque entendemos que es la única manera de poder hacer mucho más productiva y poder hacer en el tiempo, poderla mejorar. Por eso la verdad que nosotros vemos con agrado que sectores de la producción de Salta y Jujuy hoy estén apoyando esta ley que ha sancionado esta legislatura y que ha promulgado el Poder Ejecutivo. Han pedido en este caso que la ley que ha sido aprobada acá en Tucumán sea puesto referente para también el tratamiento en Salta y también en Jujuy. ¿Esto es un ejemplo para la provincia de Tucumán y para las otras provincias? Yo no sé si ejemplo, yo digo que es un trabajo serio del gobierno provincial, primero desde la legislatura que ha tenido la virtud y la decisión política de conversar con todos los sectores, llámese cañeros pequeños y medianos, llámese instituciones que representan a los diferentes cañeros, también hemos conversado con los diferentes ingenios de la provincia de Tucumán y bueno, vemos con agrado que siempre Tucumán está teniendo la iniciativa en el norte argentino y esta iniciativa, repito, que tiene que ver con consolidar y preservar nuestra principal actividad que es la agroindustrial de la caña de azúcar, actividad que viven directa e indirectamente muchos tucumanos y tucumanas. Por eso vemos con agrado que las otras provincias también intenten implementar las mismas medidas que estamos implementando en la provincia de Tucumán. Y ahora cambiamos de tema y hablamos de la construcción porque justamente el sector está pasando una situación complicada. Hemos conversado con el dirigente Adrián Santillán de la UOCRA, quien dijo, entre otras cosas, que hay muchos anuncios y pocas obras. Es complicada porque los fondos nacionales de obra pública se mantienen casi en el mismo lugar, no han enviado fondos para obras nuevas. Sé que el gobernador está haciendo gestiones a nivel nacional para que se reactiven las obras que estaban paradas. Enviaron algo de fondo, pero es insuficiente. Por lo tanto, la actividad privada que está poniendo el hombro ahora en estos momentos en Tucumán y se mantiene regularmente estable en la actividad privada. Pero en la obra pública un 80% está parado. ¿Cuánto afecta toda esta situación, sobre todo a los empleados? Mire, en octubre del 2015 había cerca de 12.500 obreros en actividad. Y el último registro es marzo del 2016, hay 9.200 y moneda. O sea que más o menos, entre 3.000 y 3.100 obreros han quedado en la calle por esta crisis que atraviesa el sector. Y esto es en todo el país, no tan solo en Tucumán. La actividad pública ha sufrido un declive. Y espero que en este mes de junio se dé un paso positivo, porque hacen muchos anuncios, pero la plata no aparece. Claro, se habló del famoso segundo semestre que se va a mejorar. ¿Creen que va a ser así? Tengo esperanza que así va a ser, porque no tiene otro camino. El señor presidente Macri no tiene, para mí no tiene plan B. Tiene que sí o sí darle una inyección financiera a la obra pública para que esto se mueva, porque tengo temor a que la gente no espere tanto y que pueda haber, no digo un estallido, pero pueda haber problemas en las calles o en las obras que no se han movido todavía. Esa es la preocupación nuestra. Pero voy a poner un granito más de confianza y de fe de que esto tiende a cambiar. Espero que lo hagan rápido, porque veo que están muy lentos. El gobierno nacional, los funcionarios que están en el área, y aquí lo veo muy lento, muy lento. Hacen muchos anuncios, pero la obra no se abre. Muy bien, más información que tiene que ver con la actividad económica, porque no se ve un repunte, así lo afirma el titular de la Federación Económica de Tucumán, Pedro Omodeo. Creemos que estamos viviendo un proceso de acomodamiento en nuestra economía. Se han producido muchas antimetrías en el pasado. Hay que corregir esas asimetrías por salarios, por acomodación de precios, y sobre todo por la salida de la convertibilidad en el tema de tener un dólar anclado. Todo esto ha generado problemas, y evidentemente estamos a la espera de un segundo semestre, que lamentablemente no vemos la respuesta rápida de recuperación. Así que esperamos que esto mejore en el futuro, y podamos tener inversiones genuinas para nuestra provincia, y que todo esto se vuelque al consumo. En Tucumán, ¿han notado una caída en las ventas, en el comercio, o por lo menos despidos en el sector comercial? ¿Es así esto hoy? Sí, lamentablemente tenemos que decir que hay una disminución en términos reales de venta. Con respecto a, todavía no hay datos concretos de la pérdida de puestos de trabajo, pero hay una disminución en los puestos de trabajo, y lo más preocupante es que no se están generando nuevos puestos de trabajo. También hay un sector de la economía que ha pasado de la formalidad a la informalidad. ¿Esto qué significa? Que las empresas, para poder seguir siendo sustentables, tienen que tomar algunas medidas, en la cual no compartimos, pero evidentemente es un dato de la realidad. Entonces, todas estas cuestiones atentan contra el crecimiento, atentan contra el consumo, y atentan contra una economía que debe estabilizarse en los próximos meses. ¿Continúan detectando ferias clandestinas? Sí, por supuesto. Uno de los mayores problemas que tiene nuestra economía, sobre todo en Tucumán, es la informalidad. Y hay un concepto equivocado de los ámbitos gubernamentales, que creen que la informalidad se combate con más informalidad. Esto es todo lo contrario, lo que hay que dar es incentivos correctos al sector formal. ¿Qué significa incentivos correctos? Una baja considerable de impuestos, que haya a nivel nacional, alícuotas diferenciales para IVA, lo mismo que para Flete, y lo mismo que para Tarifa. Subas de medida en tarifa no pueden ser admisibles o admitidas, y en este proceso nos encontramos toda la economía. Creo que si no repensamos hacia dónde vamos la formalidad, vamos a tener severos problemas en el futuro. Muy bien, fue de compras. Fui de compras, sí, sí. ¿Qué compró? Y fui a averiguar en realidad el precio de los electrodomésticos. ¿Qué pasa? Y hay una caída en las ventas, producto de la suba de precios y de la falta también de platita. ¿A qué se debe? Y sí, así lo declaró un comerciante tucumano. En este tiempo se mermó, se notó la baja en ventas, pero nosotros tenemos una amplia variedad de rubros, como ser motos, electrodomésticos, y se nota, digamos, la compensación con otros rubros que se vende. Así que sí, se nota un poco la baja, pero se vende, en realidad en el objetivo se llegó. ¿Esto se debe al exceso de los precios en todos los productos? Sí, lo que pasa es que, bueno, es también propio de la misma situación que estamos atravesando, de que, bueno, de los precios, del asusto que hay en el público. Pero nosotros venimos manejando los precios, hace dos o tres meses están bastante quietos, no se remarcó como muchos piensan. Así que, por eso nos están ayudando las financiaciones de las tarjetas de nuestra empresa. Así que, bueno, por eso no están, los créditos son accesibles, no tienen interés prácticamente, así que por eso nos están ayudando. Pero en líneas generales se va repuntando. ¿Y lo que va del año? ¿Muchas subas, bajas? Las ventas van variando, como te he explicado en un momento anterior, nosotros tenemos las bajas, las subas, porque nosotros acá, digamos, es una amplia variedad de varios rubros, digamos. Así que no lo sé, se siente, pero no lo sentimos porque se compensa con otros rubros, como por ejemplo, los concesionarios de motos que vendemos, y bueno, eso suma bastante. Muy bien, tiene que ver con las tarifas eléctricas. En este caso estaba prevista la jornada de hoy, una asamblea pública, la misma se ha suspendido, no tiene fecha de realización. Hay algunos trabajos que se tienen que realizar en el lugar, en el Centro Bigland, donde se iba a cumplir esta jornada de hoy. La palabra de José García. Previstamente, el día viernes a la tarde, nos han comunicado de que por razones de fuerza mayor se suspendía. Así que bueno, todos los usuarios que han venido, que han concurrido al teatro, creyendo que es el tema de la audiencia, no se realizó. Así que estamos, bueno, como usuarios preocupados porque no sabemos bien cuáles son los motivos de la suspensión. Esa es la idea. ¿Qué temas se iban a tratar en esta audiencia? Básicamente se iba a hacer una revisión general del cuadro tarifario, incluido un aumento en las tarifas del servicio de de... Así que esos eran los temas fundamentales. Y era muy importante porque se iba a hacer la revisión tarifaria del año 2016, que ahora, hasta el 2020. Así que bueno, se suspendió y todavía no tenemos conocimiento cuándo se va a reanudar esto. Así que por eso hemos venido hoy a la legislatura a hablar con el presidente de la Comisión de Energía, que es el legislador Eduardo Cobo. Lamentablemente no nos ha podido atender por razones de agenda, pero bueno, vamos a seguir mirando qué es lo que pasa con Mosuar. ¿Y cuáles fueron los motivos? Los que argumentan los motivos lo ha dicho el Yanotti, que es, el doctor Yanotti que es vocal del ERCEP, que se debía a un inconveniente que ha surgido en las instalaciones del teatro y que era un inconveniente con... que no se lo podía, estaba clausurado al teatro y esto va a durar hasta el miércoles. ¿Qué medidas se tomarán? Por ahora, como usuario expectante, alerta, nosotros lo que no vamos a hacer es que exista ninguna medida que afecte al usuario si no hay audiencia pública. Si llegan a tomar medidas sin audiencia pública, lo más probable es que sea pasible descudicializar. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Zagarese para su columna de, en este caso, del lunes. Doc, ¿cómo le va? Daniel. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Acá estamos. Un saludito, para el ingeniero Alfredo Olivo. Hoy es su día. Ah, claro. Festejando al ingeniero una cena espectacular que prepara a Rocino. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, gran salud. Festejo a todo trapo. Como acostumbra. Como acostumbra, tirando el piso por la ventana, en este caso. No le caso. ¿Cómo estamos, doctor? Todo bien, por suerte. Un fin de semana bastante frío, lamentablemente, con la noticia del fallecimiento del padre de Ricardo Vega, que nos sorprende a todos. yo lo conocía, era un hombre excelente. Así que, vaya, este saludo para Ricardo y toda su familia. Una pérdida realmente irreparable. Muy bien. Doc, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos, hoy se cumple exactamente diez años, Daniel, desde que se promulgó la reforma de la Constitución, el 6 del 6 del 2006. Realmente, fue un fracaso. No nos olvidemos que no se pudo reglamentar nunca el voto electrónico y la ley de acefalía, fíjese, se daba 120 días. Nunca se lo hizo. Jamás. Ni la oposición pidió que se lo haga. Ninguna de dos cosas. Y después, también el artículo 149, en el cual reconoce la preexistencia étnica, cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los pueblos indígenas que habitan en el territorio provincial. Tampoco se lo puso en práctica nunca. El otro tema es el tema de la revolución del 43, que ese 6 de junio del 43 se dio a llamar la revolución de los coroneles, encabezada también por un joven coronel llamado Juan Domingo Perón, que después se desempeña como vicepresidente del Miro Julián Farrell. Y, por supuesto, todo lo que se sabe de la mística política del peronismo a partir del miércoles 17 de octubre del año 1945. En resumidas cuentas, esa fue la evolución. Y la otra, que mañana es el día del periodista, por la que Mariano Moreno funda la Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer diario de este país, y que realmente ese hombre de una valentía y de un coraje excepcional, como fueron la mayoría de los patriotas que dieron la vida por este país, como Pelgrano, Castelli, Larrea, y tantos y tantos otros. Así que, vaya este recuerdo para todos los periodistas para mañana en su día. El otro tema, un tema de actualidad, lo que está pasando con la Auditoría General de la Nación, con Echegaray, que realmente después de... Fíjense en ustedes, confirme que Echegaray había montado todo un servicio de espionaje en el AFIP, para, justamente, para llegar a todos los adversarios del kirchnerismo. Ahora, Carrió, vehemente como es, después de que Bonadio lo procesa a Echegaray la semana pasada, pidió la inmediata destitución, incluso con un recurso de amparo que se le dio lugar y por eso es que está apartado del cargo que tenía. Realmente, Echegaray tendría que tener de estar preso, son tantas las causas que tiene, incluso por tapar Chicone, por tapar Cristóbal López, por tapar Lázaro Báez y tantas otras cosas y enseñarse, por supuesto, con los opositores al kirchnerismo y con la pobre gente que no tenía en ese momento ninguna, absolutamente ninguna defensa y valiéndose de esa gestapo de la AFIP que realmente tendrían que haber en esos 12 años haber sacado tanta gente que se enriqueció, incluso dentro de la AFIP, que lamentablemente nada de eso sucedió y utilizaron la AFIP, se imagina que hasta la amante de Báez pertenece a la AFIP, es realmente y después la hermana de la mujer de Máximo Kirchner también estaba al frente de la AFIP en Río Vallejo. Así que todo realmente es terrible. Y la otra es otra cuestión también que le toca a las instituciones de la Argentina que es la AFA, que realmente esta cuestión que Moyano quiere arremeter contra todo y contra todos para quedarse con la presidencia para seguir por supuesto con su yerno el Chiquitapi y tantos otros con el derrotero de Julio Humberto Grondona que realmente fue impresentable como impresentable es el actual presidente transitorio segura y tantas otras cosas terribles y que se niegan a hacer a aceptar los vedores que puso la jueza Romilda de Cubría que como para tener alguna a dónde fue tanta plata tantos miles y miles de millones de pesos desaparecieron como por arte de magia los clubes siguen endeudados y todo todo la AFA es una gran una gran arena movediza en la cual todo lo que llega a la AFA desaparece así que bueno esto ha sido en cuanto a todo esto después quiero hacer una mención a lo que significa lo de hierbabuena que es ya tremendo mire suspendió Mariano Moreno suspendió Mariano Campero perdón suspendió todo el intendente de hierbabuena suspendió todos los proyectos de construcción que había autorizado a Mansalva en los últimos años ocho años su antecesor Daniel Tonero quien ya había sufrido crítica el año pasado a raíz del desastre ambiental general de Ciudad Jardín ya les mencioné yo que nunca había visto tapadas las virgencitas de la avenida Conquich y Rubén Darío con agua como la vi en la última inundación en marzo hierbabuena es el ecosistema que más transformaciones y degradaciones está teniendo en cuarenta y tantos años y que estamos destrozando el cerro San Javier que es una máquina para producir agua José Domián fue drástico al insistir en que no se hace retención de agua en el cerro que se está contaminando los acuíferos y que el hecho de que en hierbabuena proliferen los cementerios el jardín debería al menos generar inquietud por la contaminación química de las napas o sea que esto es gravísimo lo que está pasando en cuanto a lo que en hierbabuena que no que se la ha destruido se la ha destruido y todos creen que en aras de los negocios así entre comillas de los bancos de las automotrices encabezadas por el ex gobernador creen que todo es negocio y no es negocio porque han destruido hierbabuena señores tienen que tener en cuenta eso y que esto del cerro cuando se realmente cuando se venga abajo que van a ser tantos y tantos cantres tantas casas que han construido alrededor del cerro sin tener en cuenta la mínima cuestión de seguridad el otro tema que ya vamos a seguir tratando los demás días las vacaciones no tomadas ya suman 10 millones esto es una vergüenza siguen más funcionarios culminaron los trámites en los cuales se encuentra el ex secretario de coordinación y control de gestión del ministerio de desarrollo social enrique samudio el profesor mauricio guzmán guillermo alberto lópez sergio edgardo episte betina chilman alberto daniel sabaj juan luis laino hugo cabral soy eduardo eléter y julio picavea realmente una vergüenza todo esto como vergüenza también el fallo de los conjueces vázquez y veiga pues favoreciendo con decenas de millones a los ex jueces yo no puedo creer que realmente esta institución de los conjueces es una institución nefasta porque fíjense ustedes ya lo voy a mostrar en la próxima semana las fotos de todos los jueces que quieren cobrar este saqueo a la provincia es terrible y esto de los conjueces ¿por qué digo esto? porque no son jueces entonces son abogados que plaitaban justamente los juzgados de estos ex jueces y ahora esto y habría que hacer una auditoría para ver cuántos fallos y cuántos millones de pesos cobraron tanto Veiga como Vasco de los juzgados que ahora paradójicamente ellos mismos van y le otorgan una indemnización de millones de pesos es tremendo es tremendo y la gente no se da cuenta Daniel entonces es una cosa terrible no nos olvidemos que Veiga justamente le decían las Veigas a Tucumán por cuando el interventor de la Caja Popular autorizó la mayor cantidad de maquinita de la historia de Tucumán fíjese usted ¿cómo termina siendo conjue con el tema este? realmente es terrible rojo o negra así es muy bueno lo suyo siempre el chistecito ruenístico así que bueno unos saludos para el oficial de justicia Alves para Aida para Julito Domínguez para la doctora Benzi para Lito Arce para Ángel Romano y este para Ramón para parece que le escribí yo para Hernán Lucena y para Ramón Oco nos vemos dos ¿cómo sale Argentina esta noche? gana pierde un pasaje bueno sí esperemos esperemos que gane un 1 a 0 ya estaría bastante bien no gana no gana no juega bueno está bien después lo critica lo mismo lo argentino lo que escuché hoy Francisco lo dejo para el jueves para el viernes bueno gracias a usted pausa ya volvemos Expo Ambiental Jornada en la Legislatura de Tucumán Canal 5 con vos tenemos mucho que ver 20-33 minutos 9 grados 6 la temperatura fresquito se siente en la escalera precisamente subiendo arriba hay un tramito acá que es bastante frío pero acá lento ya no no, acá no está lindo así es bueno me recuerda las vías de comunicación sí, sí se pueden comunicar con nosotros al 422-2133 422-2253 líneas abiertas estamos en vivo hasta las 21 muy bien se realizó hoy en la Legislatura Tucumana una expo ambiental con motivo de haber sido ayer el Día del Medio Ambiente fue iniciativa del legislador Raúl Alvarrací con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente queremos que en nuestra legislatura como caja de resonancia de los problemas sociales que hay abordemos una jornada íntegra con reflexiones con exposiciones a fin de que generemos conciencia sobre la necesidad de preservar el ambiente y que ese derecho consagrado en la Constitución Nacional y Provincial que todos tenemos gozar de un ambiente sano y equilibrado sea una realidad para todos los tucumanos sabemos que hay desafío muy importante en cuanto a deudas que hay en materia ambiental en nuestra provincia y justamente esto implica un mayor desafío responsabilidad de quienes tenemos una función pública y también debemos concientizar a la población que con la modificación de sus hábitos conductuales podemos lograr que se cambie la realidad que se vive en materia ambiental tan importante el medio ambiente que justamente termina afectando a la salud de la gente la contaminación del suelo del agua y del aire genera problemas de salud lo cual muestra la importancia que tiene para el ser humano la necesidad de preservar el medio ambiente y trabajar en que realmente sea una realidad y no solamente un enunciado o por ahí principios que parezcan utópicos hoy tenemos en nuestra legislatura una norma que hemos sancionado que es la creación del observatorio de desarrollo sustentable y justamente por eso también vamos a hacer que el obispo de Concepción exponga sobre la encíclica que el Papa Francisco emitió el año pasado la laudato si después organizaciones estatales y no estatales y particulares que están trabajando con mucho empeño y pasión por el medio ambiente expondrán durante todo el día sobre las distintas acciones que ellos llevan adelante a fin de lograr concientización y para que también difundan que están haciendo en su ámbito de trabajo y quien también participó de esta jornada fue Aida Ponce quien además sorprendió a todos porque ella llevó plantas para regalar aconsejó también poder concientizarnos y cuidar el medio ambiente y también dijo una frase dijo que la gente que arroja basura no tiene conciencia feliz día del medio ambiente y feliz mes acá participando trayendo obsequiando plantas hablando con la gente sobre el tema de los residuos y bueno tratando de enamorar a la gente de la armonía que provoca la naturaleza ¿cuál es su mensaje para todas las personas? si usted os trajo plantitas para regalar pero ¿cuál es el mensaje que les daría? el mensaje uy hay tantos mensajes que cuidemos nuestro planeta que cuidemos nuestra casa es el único hogar que tenemos a veces uno ve que dicen encontraron agua en otro planeta encontraron vida en otro planeta y digo no somos capaces de cuidar el nuestro y ya estamos preocupados para ir para otro el mensaje es decirle gente no arrojen basura cuidemos el medio ambiente el tema de los residuos es muy importante ya estamos en el bicentenario tenemos el congreso nacional eucarístico y es una pena que vengan de todo el país y que venga gente de todo el mundo a los festejos y que vean un Tucumán tan lleno de basura y esa basura no cae con la lluvia esa basura es gente que va gente sin conciencia y más allá de la impresión que damos es que le vamos a dejar a las generaciones venideras entonces estamos tirando basura y estamos contaminando y estamos enfermando ese es el mensaje para el común de la gente y para las autoridades para quienes tienen la posibilidad de hacerlo para quienes manejan influencia poder y dinero las plantas de tratamiento de residuos o plantas de reciclado para poder recuperar plástico vidrio cartón papel las tapitas para el garrahan que son tan importantes entonces reciclando reusando recuperando reutilizando estamos ahorrando recursos naturales renovables y no renovables ahorramos energía ahorramos petróleo entonces es un negocio redondo por donde lo miren pero es un negocio para la vida y hablando de vida ustedes dirán por qué los huevitos con plantas y por qué qué es el huevo si no el símbolo de la vida así que bueno se me ocurrió de paso también es una forma de decirte todo sirve nada se tira a todo le tenemos que dar una reutilización y bueno chicos si no nos cuidamos entre nosotros ¿quiénes nos van a cuidar? y si no hacemos algo por los peques que vendrán por nuestros nietos tus hijos todos los pequeños que van a venir de acá en adelante es lo único que le podemos dejar un planeta digno donde vivir mucho amor y educación muy bien buena jornada entonces para tomar conciencia sobre el cuidado del ambiente asistió como hemos visto en las imágenes el obispo de Concepción José María Rossi habló sobre el congreso eucarístico la verdad que estamos trabajando bien lindo por supuesto no es lo mismo que aquí en la capital que son los anfitriones y los que van a recibir a toda la gente pero en el sur estamos trabajando muy bien estamos preparando la participación de nuestra gente por un lado y después la participación de la diócesis simbolizada en la imagen patrona Inmaculada Concepción que viene que llega aquí a la ciudad el jueves el jueves el 16 llega en peregrinación en una caravana para participar de la apertura del congreso junto con la imagen de la merced de aquí de la arquidiócesis ¿cuánta es la gente aproximada que va a movilizarse hasta acá? los congresistas los que están inscritos como congresistas son mucho yo no recuerdo bien el número pero pueden ser 500 congresistas del sur de la diócesis del sur pero la gente que va a venir a participar de las distintas actividades sobre todo las actividades de la tarde es mucha gente que está entusiasmada la caravana del día del comienzo va a ser una caravana con mucha gente mucha mucha gente ya ha dicho que va a venir así que esperamos que sea realmente linda y además la idea es no solamente venir traer la imagen que nos simboliza que nos significa que nos reúne pero además traer el estilo con el que nuestra gente venera la imagen entonces vamos a traer algunos misachicos también que acompañen la imagen patrona para mostrar cómo es que la gente del sur de Tucumán ama la Virgen llama Jesús ¿A qué hora está prevista entonces la caravana para todas las personas que quieran acercarse y acompañar hasta acá la procesión? La caravana parte de Concepción a las 9 de la mañana al día 16 a las 9 de la mañana y va a venir parando en las hititas locales sobre la ruta 38 va a venir parando hasta Acheral que es la última comunidad sobre esa ruta de nuestra diócesis y después va a entrar por la avenida Jujuy dicen que las comunidades parroquiales que están sobre la avenida Jujuy también van a salir a recibir la imagen va a ser realmente una fiesta ese día Más información y cambiamos de tema y tiene que ver con el edil y concejal Raúl Pellegrini quien ha presentado un proyecto en el Consejo Deliberante justamente para generar un pulmón verde en la zona de Campo Norte Son más de 20 hectáreas que se cumple este año aproximadamente 20 años donde presentamos la primera iniciativa ya en la década del 90 con la necesidad de que Campo Norte pase a ser un parque y luego posteriormente hay una serie de iniciativas que también he impulsado e inclusive hay un convenio firmado entre la provincia de Tucumán y la municipalidad donde la provincia se comprometía a entregar el predio de Campo Norte con la condición de que sea un parque lo que hoy estamos viendo y por eso es retomar esta iniciativa es que primero no se cumplió esta pauta y en segundo lugar de que se está desarrollando un desmembramiento del predio lo cual trae aparejado de que nuevamente corremos el riesgo de que una nueva posibilidad de espacio verde para la ciudad que lo necesita enormemente se vea frustrada entonces la idea ahora con este proyecto es nuevamente impulsar la creación del parque y que la provincia transfiera a la municipalidad el predio para darle el destino de espacio verde ¿Se sabe qué inversión se necesita para reacondicionar el lugar y ponerlo a punto para generar un parque un pulmón verde en Campo Norte? Sí, es una inversión considerable estamos hablando de varias decenas de millones de pesos pero que de todas maneras ¿Tienen aproximado concejal? Hay un proyecto nosotros vamos a invitar a funcionarios de la municipalidad porque ya fue tratado por la comisión de peticiones y poder y fue aprobado y ahora va la comisión de obras públicas y de planeamiento nosotros vamos a invitar a funcionarios de la municipalidad donde hay un proyecto de hace varios años y en el cual obviamente vamos a trabajar y vamos a discutir sobre cuál es la mejor alternativa que contenga para la ciudad lo que sí hay un detalle que es importante nosotros cuando presentamos el proyecto en la década del 90 ya hace 20 años modificamos el código de planeamiento al modificar el código de planeamiento establecimos que el predio de Campo Norte es urbanización parque distrito urbanización parque significa que no se puede construir absolutamente nada que no sea parque muy bien pasaba la palabra entonces del concejal Pellegrini seguimos en el ámbito del municipio ustedes saben que se ha presentado días pasados un relanzamiento de lo que es el tour de compra para los clientes en el Mercosfruz que consigue primera calidad a buenos precios desde AETA también se plantea la posibilidad de poner más unidades para transportar a la gente hemos recibido una una iniciativa del consejo deliberante con respecto a un programa para compras en el Mercosfruz de la población vamos a trasladarlo a las empresas del sector para que lo analicen analicen la probabilidad económica y de poder realizar los servicios más allá de que hay que analizar la factibilidad económica y voluntad de hacerlo ¿le parece viable? el transporte siempre está dando muestra de que en las cuestiones sociales está presente un testimonio de eso es todos los servicios de fomento todos los servicios sociales que se hacen en distintos sectores de la línea o sea es innumerable la cantidad de viajes especiales que hacen las empresas del sector para entidades de beneficencia o de lo que sea que necesitan en la cuestión social traslado de escuelas de colegios de servicios fúnebres una serie de servicios digamos sociales que realizan las empresas lo que pasa es que bueno son mínimas y por ahí no trascienden pero estamos siempre abiertos a la cuestión social es un servicio que tiene un pasajero que generalmente es el de menor poder adquisitivo entonces estamos siempre presentes en estas cosas y vamos a analizarlo desde ese punto de vista condador para cumplir con los tours de compras que están de alguna manera como propuesta llevando adelante desde la comisión de salud ustedes saben cuántas líneas cuántas unidades se necesitarían ellos piden los días sábados si hay que analizar el tema porque hay una una serie de cuestiones que tienen que ver con la disposición de los fondos que tengan para adquirir productos muchas veces para hacer este tipo de tours de compras se necesita tener un mínimo de disponibilidad de dinero entonces estamos analizando si sirve todos los sábados o se puede hacer un sábado sí o sábado por medio o un sábado al mes más o menos coincidiendo con el pago de sueldos otro tema para continuar informando porque comenzó el ciclo lectivo del programa UPAMI son talleres que dicta la Universidad San Pablo para afiliados al PAMI estamos arrancando el ciclo lectivo de lo que es el programa UPAMI que es la Universidad en extensión hacia nuestros afiliados son programas muy importantes en materia de prevención de la salud la prevención de la salud en el instituto y para los adultos mayores que gozan de un estado de una bienestar de salud para que poder asistir a distintas actividades como por ejemplo italiano computación inglés oratoria periodismo teatro distintos tipos de talleres que le ofrece la Universidad tanto en la sede del centro como en la sede que está en San Pablo para acceder a distintos tipos de recursos acceder a distintos tipos de medios que sean directamente repercutidos en su salud es muy importante la Universidad contó que hay mucho interés en los abuelos y prácticamente los talleres están cubiertos si hoy es un gran mensaje de eso porque es un día frío lluvioso y la clase de computación está colmada de hecho también un detalle que hoy estamos arrancando con el programa de miniturismo y muchos de los afiliados se agruparon en la plaza alverde donde arrancamos y bueno muchos de ellos se fueron a San Pedro así que más allá del frío más allá de la temperatura está la voluntad del adulto mayor en todas las tareas sociales en las distintas actividades sociales que tiene el instituto que es muy importante recalcar ¿Son gratuitos? ¿Quién los paga? Son completamente gratuitos son convenios que se celebran con las universidades es un convenio que se ha firmado entre la Universidad de San Pablo T y el PAMI Tucumán para la atención de los adultos mayores digo atención no por problemas estrictamente de salud sino con problemas con objetivos de atender los espacios libres que tiene el adulto mayor que está desocupado y que muchas veces es un motivo de alteración de su estado de salud es decir que ocupar el tiempo libre es muy importante para el adulto mayor y en ese sentido este trabajo esta propuesta de UPAMI es la oferta gratuita de un número bastante importante de talleres en los cuales el adulto mayor puede estar interesado bastante actividad entonces para los adultos afiliados al PAMI en estos talleres que dicta la Universidad San Pablo T hoy también hubo un importante acto en Plaza Independencia así es Daniel esto es con motivo del Día de la Ingeniería se llevó a cabo un acto allí y nosotros hemos conversado con el decano de la UNT esta es la novena edición que estamos celebrando la Semana de la Ingeniería en el ámbito de la Universidad Tecnológica y siempre nos desafiamos a hacerla la semana porque entendemos que es importante mostrar todo el potencial que tiene la Universidad Tecnológica en la región que impacto tiene todas las carreras que se dictan tanto en el sector privado como en el público y la idea es difundir toda esta actividad de tal manera que los jóvenes busquen como alternativa el estudio de la ingeniería que es una problemática no solo en nuestro país sino a nivel mundial de la falta de mano de obra en las diferentes ramas de la ingeniería ¿Qué actividades se van a realizar precisamente? Bien, en el día de hoy tenemos el acto de apertura 18 y 30 fuego de artificio y luego vamos a dar con la primera conferencia que va a estar presente el ingeniero Hernán Huergo quien es bisnieto del ingeniero Luis Huergo por quien hoy se celebra el día de la ingeniería que fue el primer ingeniero del país recibido de la UBA a continuación tenemos distintas charlas tocamos eje del arte cultura y la tecnología en el arte tenemos una mega exposición pictórica llevada a cabo por el artista Pablo Ríos y otros artistas también de acá del medio Muy bien este era el acto entonces en Plaza Independencia nos queda una pausa una pausa la última Dani se mantiene la temperatura 9 grados 6 para estar en casa viendo Teleflash informándose con Teleflash sin lugar a dudas ya volvemos sufriendo hay San Martín estos jugadores no le tienen lástima esa cantidad de gente pasó sufrió y enfrenta por las semis a libertad de sus luchares canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien último bloque en esta emisión de Teleflash vamos a las imágenes la Ciudadela ayer para ver ayer no el sábado para ver a San Martín Frente Esportivo Belgrano el agradecimiento a la gente de la Gaceta por esta gran tarea realizada durante el fin de semana durante este partido las imágenes de un dron como estaba el estadio de la Ciudadela el ingreso de San Martín al campo de juego como era el recibimiento de su gente visto desde las alturas un dominio total las adyacencias del estadio también la gente que llegaba que intentaba llegar estas imágenes son por supuesto antes del partido felicitaciones a la gente de la Gaceta por este trabajo realmente muy pero muy bueno y para mostrar una imagen distinta ¿no? de lo que puede ser un partido de fútbol el estadio las gradas el público y darle otro color ahí de ese sector esos chiquititos que se ven arriba son los periodistas y camarones pues ahí están de nuevo magníficas postales entonces del estadio de la Ciudadela donde se plantea también construir una tribuna ahí en ese sector que se ve vacío al lado de la platea alta el ingreso de San Martín al campo de juego y un gran recibimiento tal como viene sucediendo en las últimas presentaciones del equipo de Diego Caña que buscaba luego del resultado de ida ratificar su condición de semifinalista del Federal a en frente esportivo Belgrano el equipo dirigido por Sial ex técnico de San Martín fue dominador el santo llega al centro Viturro fue de Viturro de Gonzalo Rodríguez todo el mundo lo dio a Sergio Viturro yo no alcanzo a apreciar que la pelota se desvía en Gonzalo Rodríguez unos dicen que sí otros que no definitiva fue gol de San Martín que lo abracen a los dos y chao ganaba San Martín por 1 a 0 le daba tranquilidad sumado ya a la ventaja que había obtenido en la provincia de Córdoba San Martín que insistía que buscaba pero la falta de efectividad le iba a jugar en contra nuevamente en este partido otro ataque profundo de San Martín la pide Lentini y el anticipo del defensor cordobés y la pelota que termina saliendo por el fondo más imágenes correspondientes al primer tiempo otra aproximación de San Martín tibias llegadas pero dominio al fin no inquietaba el Sportivo Belgrano acá otra oportunidad para marcar el segundo que dilapidaba el elenco tucumano un cabezazo controlado muy bien por el arquero y el remate esta vez de Francia a las manos del arquero tucumano en el segundo tiempo se iba a oscurecer el panorama para San Martín porque muy rápidamente al inicio casi del segundo tiempo va a llegar el empate Juan Pablo Francia de pasado por el fútbol francés curiosamente en el bordo ponía las cosas uno a uno minutos después llega Trulls dos goles seguidos desconcierto y a sufrir hasta el final este resultado lo mismo lo mantenía San Martín en las semis del Federal A perdió pero pasó ganó en la ida y su mejor posición en la tabla le permite conservar ese puesto de privilegio rival miércoles a las 20 horas Libertad de Sunchales el primero en calidad de visitante no hay cardiólogo que aguante con los hinchas de San Martín bueno nos vamos nos vamos no queda material pero ya estamos ahí a las 21 bueno será hasta mañana será hasta mañana bueno gracias a ustedes por estar con nosotros del otro lado el agradecimiento para Smile muchas gracias Rosy Leguina y también para nuestra querida Marcela Corbalán que nos maquilla gracias qué onda es eso murciélago esto está de moda sabía usted no uso yo se usan se dice mangas murciélago yo no uso bueno pero ya sabe bueno nos vamos hasta mañana chau gracias hasta mañana en otoño estás viendo canal 5 en otoño te estás viendo te estás viendo si te estás viendo